Amigos, ¿se han preguntado ustedes si son absolutamente responsables de todas sus acciones? ¿No será que desde que su herencia genética y condiciones físicas y económicas también juegan una buena parte en ello? Existe una posición filosófica que se llama determinismo, y el determinismo asume que dado que hasta nuestros pensamientos son una transacción material desde que se creó el universo, cualquier futuro posible está determinado por las leyes de la física. Así es desde que inició el Big Bang, incluso tus pensamientos. Esta posición tiene una lógica fundamental, pero no se siente real. A veces, tampoco se siente bien justificar las acciones de los demás apelando a su contexto social o cultural. ¿Y por qué? Por favor vean el video de cliché de esta semana y descubran si se sienten totalmente responsables de sus acciones o no, y reflexionen sobre qué tanto deberíamos responsabilizar a los demás. Un video relevante para esta sociedad de políticas identitarias. Les dejo el link y muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!